¡Juancito! ¡Es hora de dormir, hijo! Sí, papá. Papá, ¿me cuentas cómo nací? Claro, hijito. ¿Cómo no? Papá, ¿cómo no? Un día como hoy tuviste la luz Por vez primera te tuve en mis brazos Un día como hoy tuviste la luz Por vez primera te tuve en mis brazos Fue lo más bello que me ha pasado Jamás, nunca había soñado Fue lo más bello que me ha pasado Jamás, nunca había soñado Gracias, papito Por darme la vida ¡Aquí juntitos estamos cantando! Gracias, Dios mío Por darme alegría Con mi papito Con mi papito Estamos bailando Somos el dúo Moreira Para el mundo Estudios Alfa Record ¡De alerta al faro! Música Me has despertado Tú a mí Me has despertado Le has dado tu sentido a mi vida 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 Destino Haces mi camino Destino Haces mi camino Música Allá estabas tú Escrito en mis manos Allá estabas tú Marcado en mis manos Empuñado tú En palmas de mis manos Empuñado tú En palmas de mis manos Llegando del trabajo Llegando del trabajo Contigo estoy jugando Música Llegando del trabajo Llegando del trabajo Llegando del trabajo Contigo estoy jugando Música Llegando del trabajo Cansado y no cansado Contigo yo estoy riendo Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.